Gracias, gracias a todas las personas que nos están viendo a través de las plataformas tecnológicas del Congreso. Solamente quiero mencionar que estamos reanudando la novena sesión ordinaria de trabajo de la Comisión de Bienestar Animal. Se encuentran presentes, aunque no tienen que pasar lista, pero para avisar, para que ustedes sepan, está la diputada Gabriela Quiroga, la diputada Ana Villagrán, la diputada Leticia Estrada, el diputado Federico Doring, la diputada Alicia Medina. Continuando la sesión, y para ponerlos en contexto, el pasado 17 de mayo nos declaramos en receso cuando estábamos desahogando el punto 6 del orden del día, el cual se refiere a la análisis y a la discusión y en su caso aprobación del dictamen en conjunto con modificaciones en sentido positivo de las iniciativas con proyectos de decreto por las que se derogan, reforman y adicionan diversas disposiciones de la ley de protección a los animales en la Ciudad de México para poder crear una unidad administrativa del bienestar animal en las alcaldías y se realice la esterilización masiva a animales en situación de calle sobre la utilización de animales en ritos y se prohíbe la venta de animales en mercados públicos, así como en mercados sobre ruedas, mercados móviles en modalidad de tianguis, bazares complementarios y demás instalados en la vía pública presentada por un servidor. Este dictamen tiene por objeto establecer que las alcaldías asignen una unidad administrativa encargada de las políticas públicas de protección y bienestar animal en el ámbito de sus competencias, así como de informar al Congreso sobre dichas actividades de las esterilizaciones, vacunación, desparasitación y todas aquellas que se realicen con cargo a su presupuesto. Que las alcaldías destinen un porcentaje de su presupuesto anual para implementar campañas permanentes de esterilización a los animales en situación de calle, que además de los mercados públicos, también se prohíba la venta a animales en mercados sobre ruedas y mercados móviles en la modalidad de tianguis, bazares complementarios y demás instalados en vía pública. Y en este sentido, les pregunto a las diputadas presentes y a los diputados si alguien desea hacer el uso de la palabra en torno a este dictamen. Perfecto. Antes de pasar a la votación, pregunto a las y los diputados presentes si habría algún diputado que quisiera reservar algo sobre el dictamen que se discute. Si no hubiera alguna intervención, le solicito a la secretaria Ana proceder a recoger el sentido de la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto. Muy bien. Buenas tardes. Por instrucción de la presidencia, se procede a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto. Se le solicita a las y los diputados decir al micrófono su nombre y apellido y la expresión a favor, en contra o abstención. Se procede a la votación. Diputado Jesús Sesma Suárez. Sesma, a favor. Gracias. Diputada Alicia Medina Hernández. No se encuentra. Diputada Ana Jocelyn Villagrán Villasana, a favor. Alicia. Sí. ¿Se escucha? Sí. Sí, diputada Alicia. Yo creo que ahorita la diputada Alicia nos dirá cómo vota, porque sí la escuchábamos. Diputado Cristian Moctezuma González. No se encuentra. Diputada Leticia Estrada. Leticia Estrada Hernández, a favor. Gracias. Diputada Miriam Valeria. No se encuentra. Diputado, coordinador Federico Dorín. Dorín Gampro. Gracias. Diputada Gabriela Quiroga. Quiroga Anguiano, a favor. Gracias. Y diputada Tania Nanet Larios. Me parece que no se encuentra. Entonces, diputado. Nada más, perdón, secretaria, la interrupción. Preguntarle otra vez a la diputada Alicia si quisiera emitir su voto, toda vez que se encuentra en la plataforma, pero a lo mejor su conexión no está correcta. Nada más para no excluir de esta votación. Diputada Alicia, no sé si quiera emitir su voto. Perdón la interrupción, diputada secretaria. No, no te preocupes, presidente. Vimos, todos vimos que la diputada Alicia estaba intentando conectarse, pero andaba en la calle. Diputado, solo para informarle, presidente, que tenemos cinco votos a favor y cero en contra, cero abstenciones. Cumplida su instrucción, diputado presidente, se aprueba el dictamen. Gracias, diputada secretaria. En consecuencia, queda aprobado el dictamen por lo antes mencionado. Se lo solicita la secretaria dar lectura al siguiente punto del día, por favor. Diputado, buenas tardes desde Comunicación Social. Discúlpeme que interrumpa la sesión, pero tuvimos un problema con internet y se nos cayó la transmisión. No sé si me permitiría enlazarlo nuevamente. Por favor. Sí, no sé si mi compañero de innovación nuevamente me pueda dar la anfitrionía para poder enlazar. Listo. Permítame un segundo, diputada. Gracias. 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 Aparece que ya estamos en línea de comunicación social. ¿Estamos en lo correcto? Sí, es lo que estamos revisando, es que tenemos aquí el internet un poco lento, pero creo que sí, diputado, ya efectivamente ya estamos en línea. Pueden seguir. Gracias. Secretaria, quisiera ver si puede darle lectura al siguiente punto del orden del día, por favor. Por supuesto, presidente. El siguiente punto del orden del día es el análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen con modificaciones en sentido positivo de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman. Adicionan diversas disposiciones de la ley de la Ciudad de México en materia de capacitación y actualización constante de las personas involucradas en la aplicación de la ley presentada por el diputado Jesús Esma Suárez de la Alianza Verde Juntos por la Ciudad. Gracias, secretaria. 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 si no hubiera ninguna intervención le solicito a la secretaria por favor proceda a recoger el sentido de la votación en lo general y en lo particular en un solo acto claro que si presidente por instrucción de la presidencia se proceda a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto se le solicita a las que los diputados estiran el micrófono su nombre y apellido y la expresión de a favor en contra o abstención se procede a la votación diputado Jesús Sesma Suárez Sesma Suárez a favor diputada Alicia Medina Hernández Alicia Medina a favor una disculpa pero ando en la calle y no tengo muy buena recepción muchas gracias diputada ya registramos su sentido del voto positivo diputada Ana José Luis Villagrán Villasana la de la voz a favor diputado Cristiano Montezuma González todavía no se incorpora diputada Leticia Estrada Hernández Leticia Estrada a favor muchas gracias diputada Miriam Valeria Cruz Flores todavía no entra diputado coordinador Federico Dorin Casas Dorin en pro y agradezco y reconozco las atenciones a la diputada Medina es evidente que el internet gratuito el gobierno de la ciudad no está funcionando muy adecuadamente muchas gracias diputada Gabriela Quiroga Anguiano Quiroga Anguiano a favor y diputada Tania Nader Larios tampoco se ha incorporado presidente para informarle que hay seis votos a favor ninguno en contra y ninguna abstención gracias diputada secretaria en consecuencia queda aprobado el dictamen por los antes mencionados quiero mencionar y se les informa que se recibió un oficio con el numeral ciento sesenta y cinco diagonal dos mil veintitrés emitido por la subdirección de análisis legislación consulta y de comisos de la Secretaría de Administración y Finanzas del propio gobierno de esta ciudad mediante el cual emite respecto a este dictamen que sigue en sentido positivo de la iniciativa con proyecto de decreto por lo que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la ley de protección hacia los animales de la ciudad de México en materia de instrumentos económicos el cual corresponde al numeral número ocho que estamos del orden del día en la opinión de esta dependencia la operación de la reforma planteada en el citado dictamen podría afectar la captación de ingresos presentes y futuros teniendo como consecuencia directa una disminución de los ingresos que deberán de recibir el gobierno de la ciudad de conformidad con lo dispuesto por el artículo primero de la ley de ingresos de la ciudad de México en este sentido y afecto de poder construir una redacción que se apegue al espíritu original de esta iniciativa y que no afecta a las finanzas públicas le solicito el retiro de este numeral número ocho si nadie está en contra del retiro pues evidentemente se aprueba no sé si alguien está en contra del retiro de este de este punto presidente claro que sí diputado Federico ¿quién remitió ese documento? este documento lo remitió la propia la subdirección de análisis y legislación consulta y fideicomisos de la Secretaría de Administración y Finanzas del gobierno de la Ciudad de México lo emitieron el día ¿qué día está? no, no pero ¿qué día lo recibimos nosotros? el 18 de mayo perdón ¿y ese documento se le solicitó por parte de la comisión o cómo es que se generó? este documento si me lo permite hago lectura es muy corto son cuatro párrafos hago de referencia a través del cual remito el oficio por medio del cual solicito opinión técnica respecto al dictamen en sentido positivo en materia de instrumentos económicos que incentiven el cumplimiento de los objetivos de las políticas de protección y bienestar animal presentado por un servidor en este sentido y con fundamento en lo dispuesto del artículo 93 fracción 17 del reglamento interior del poder ejecutivo en esta unidad esta unidad administrativa emite las siguientes consideraciones no sé siquiera que lea las consideraciones no, no es necesario a ver para hablar del tema presidente si está nombrado usted y yo fuimos parte de la asamblea constituyente usted recordará que uno de los primeros debates y en uno en el que participó el constituyente Quijano de Morena reivindicó que los derechos no están sujetos a suficiencia presupuestal y lo que exigía Morena es que no se podía condicionar el reconocimiento de ningún nuevo derecho de los que hipócritamente dicen que reconoce la carta constitucional local pero no la nacional a suficiencia presupuestal y eso es lo que está haciendo ahorita la Secretaría de Finanzas pretende arrebatarle a los derechos que reconoce el dictamen a seres sintientes condicionándolos a suficiencia presupuestal no solo es una canallada y una contradicción contra lo sostenido por ellos históricamente sino a mí me parece abiertamente insostenible yo no estoy de acuerdo y pido que se vote si se retira o no el dictamen porque yo no voy a poner a los seres sintientes de súbditos de la Secretaría de Finanzas solo porque no tributan impuestos en la ciudad gracias diputado Federico la diputada Gabriela también tiene el uso de la palabra gracias diputado presidente me parece que es correcto retirar el dictamen del orden del día me parece que tiene que haber un mayor análisis coincido con lo que comenta también el diputado Federico Doring la mayor parte de las personas que se dedican al rescate de animales en desamparo son mujeres y entonces esta brecha económica que impacta a las mujeres tiene que ver también con la posibilidad de que esta labor altruista que desempeñan sea desempeñada valga la redundancia de mejor manera de mejor manera entonces me parece que es adecuado y que podamos reunirnos para poder sacar este dictamen de la mejor manera posible pero si quiero decir que desde el PRD pues nosotros estamos a favor de que exista un apoyo económico para quien se dedica al rescate porque no solamente son los costos de alimentación sino muchas veces los costos de pago de renta de un espacio de pago de veterinarios etcétera entonces me parece que tiene que ser analizado de mejor manera que podamos encontrar una salida plural conveniente también para el bienestar animal es cuanto gracias diputada Gaby no le da acceso a la plataforma al diputado Federico Doring por lo cual quisiera ver si me puede ayudar innovación y le damos el uso de la palabra a la diputada Ana Villagrán muchísimas gracias presidente este bueno pues varias cosas a mi de entrada nuevamente no me parece correcto que sea el gobierno de la ciudad quien está marcando el ritmo de esta comisión porque si a usted presidente le hicieron llegar ese documento pues me hubiera gustado que se nos compartiera pues previamente pues para enterarnos que le está instruyendo usted nuevamente la jefa de gobierno que tenemos que hacer o que no tenemos que hacer si bien obviamente respaldo la postura de mi coordinador el diputado Federico Doring porque también me molesta mucho que vengan aquí nuevamente a decirnos como dicen que apoyan la causa de los animales pero cuando ven que puede costar dinero porque toda causa en esta ciudad cuesta dinero y morena con el austericidio no quiere destinarle dinero a la causa de los animales pues que entonces nos instruyan que quieren bajar esto pero también coincido con la diputada Gabriela que se puede realizar un análisis previo sin embargo de verdad no comparto presidente nuevamente la forma en la que se conduce esta comisión porque usted cree que porque usted sabe los demás vamos a estar de acuerdo sean sus aliados o no en esta causa y pues eso no se tiene que hacer entonces si es una causa si es un dictamen donde dice esta discusión que tiene por objeto ampliar la aplicación de estímulos fiscales financieros y administrativos a todas las personas físicas y morales debidamente acreditadas que realizan acciones para la protección de los animales y programas de educación investigación y difusión en la materia nos está usted pidiendo que bajemos un dictamen que protege como ya lo señaló mi diputada la diputada del PRD mi compañera la diputada Gabriela Quiroga que ampara y que protege y que promueve la acción de animalistas independientes o registrados en la asociación civil pues me parece que no es el camino entonces yo voy a respaldar la decisión que tome mi coordinador pero sí señalar nuevamente la inconformidad que existe en cuanto a que el gobierno te marca pauta querido Jesús y pues pretenden que la comisión los vamos a seguir ciegamente porque aquí lo que importa pues no los animalistas no los intereses del gobierno y nuevamente pues decirle a la doctora Claudia Shevon si quiere ser presidenta que entienda de una maldita vez que la causa de los animales requiere presupuesto dinero inversión real no solamente discurso entonces muchísimas gracias gracias diputada nada más quisiera si me lo permiten antes de darles el uso de la prueba para poder un poco defender la solicitud que hago a la comisión y que respetaré la votación es nada más clarificar dos cosas en ningún momento yo he sido ni seré títere de absolutamente nadie el tema que me ha venido teniendo en la política diputada Ana por los últimos esta es mi quinta legislatura y he compartido tres de ellas con su coordinador es siempre buscar diálogo y encontrar consensos si yo recuerdo que cuando uno trata de hacer lo blanco y lo negro en una iniciativa o en un dictamen en algunas ocasiones sale deja muy bien la clarificación de las ideologías personales partidistas o de fracción pero sin embargo siempre se trata de buscar el beneficio para lo que fue o es el objeto principal de la iniciativa presentada en este caso el dictamen quiero decirle que de ninguna manera puedo yo compartir la posición en la que dice que no estoy a favor y estoy siendo solamente solapando una decisión de lo que diga el gobierno quienes han estado en el gobierno a lo mejor usted no se acuerda que estaba en las fuerzas juveniles de acción nacional pero lo sabe perfectamente su coordinador es que cuando nosotros sí estuvimos apoyando al señor presidente Felipe Calderón en su momento igual que con Vicente Fox y cuando está en el gobierno pues hay una perspectiva de viabilidad económica o no económica nadie está diciendo que no se requiere todo si usted me pregunta para qué requiere dinero evidentemente esta comisión tiene un nombre muy importante que es el bienestar animal y por lo cual la mayoría de los que estamos aquí estamos con el mismo objetivo o con el mismo cariño y ganas para protegerlos y mejorar su situación de hecho pues por eso lo hicimos en la constitución pero si usted le pregunta a una mamá que tiene un hijo con alguna disfunción o con alguna repercusión fisiológica va a decir que necesita para el tema descapacitar y si usted va para alguien que no tiene una casa pues va a ir para el tema de casa o laboral en fin hay muchas cosas yo no estoy diciendo que vamos a quitar este dictamen y se va a perder estoy diciendo nada más el retiro del dictamen hasta que me pueda a mí explicar con fundamento esta intervención económica que ha venido a tener un tema de falta de claridad si por alguna razón la claridad que se nos da no está convincente créame que voy a ser el primero de decirles que una cosa es que se esté buscando el dinero por otra parte pero creo que por lo que hablaron las áreas técnicas hay una fundamentación posiblemente razonable la desconozco porque apenas nos vamos a sentar con ellas y que voy a hacer la invitación a todo el grupo de esta comisión para que también puedan participar pero sí le pido por favor que no no se vaya por una línea de interpretación donde yo pueda solapar y ser títere de nadie porque la carrera que yo he tenido ha sido propia del partido verde no soy fundador o me hubiera gustado pero sí llevo mis añitos y lo único que he tratado es de poder tener esta convergencia con con quien está en gobierno al igual que he platicado con todos los alcaldes sobre el tema de la esterilización lo podrá usted revisar con su alcalde Tave su alcalde Taboada con su alcalde Gio no lo pude hablar con la la de Tlalpan pero con todos los alcaldes me he tenido el trato y usted estuvo en algunas comparecencias sobre cuál ha sido su tema en el tema de esterilización y por qué no han trabajado por ejemplo en el 0.1% que tienen la obligación de darlo y por eso se presentó esta iniciativa para poder extenderlo no solamente a la obligación que tienen por el reglamento que tiene esta alcaldía sino para poder extenderlo por ejemplo al tema de esterilización de perros en situación de calle en fin no quería yo perderme mucho en esto nada más quería clarificar por qué sentido pero evidentemente si la votación no sale para poder retirar se va a dotar este dictamen y con mucho gusto seguiremos en los siguientes ahora sí diputada Gabriela Quiroga perdónenme si en este sentido quisiera yo recordar que su servidora este por parte del grupo parlamentario del PRD propusimos en el periodo pasado si no mal recuerdo iniciativa para que existiera un presupuesto destinado a quienes se dedican a la labor de de rescate de animales en situación de calle y esta iniciativa se metió dentro del dictamen de la ley de bienestar animal que no tuvo éxito este porque tenía pues muchas consideraciones que desde mi punto de vista no abonaban al bienestar animal pero la comisión hizo un esfuerzo para poder tener un análisis presupuestal de cuánto costaría aproximadamente llevar a cabo pues esta esta política de poner recursos a favor de bienestar animal dedicado específicamente para animales rescatados entonces ya tenemos una una base que sería buena considerarla independientemente de lo que de lo que diga este o la opinión del gobierno de la ciudad finalmente nosotros hacemos leyes mejoramos el marco jurídico no para la cuarta transformación sino para las administraciones venideras y es imposible y es imposible querer garantizar bienestar animal querer garantizar los derechos de los seres sintientes sin recursos entonces todo lo que se haga sin recursos no son más que bonitas palabras entonces lo que yo quisiera es me parece bien que se pueda retirar el dictamen que lo pongamos a votación esta consideración pero hacer un análisis en serio este del tema y digo si no se le si no se le puede poner este lo que quisiéramos en óptimas condiciones de recursos pero que si se le ponga algo y que empecemos a sentar el precedente porque la jefa de gobierno pues va a dejarse de ser jefa de gobierno próximamente ¿no? y este y lo que nosotros tenemos que hacer pues es dejar una base para que con el tiempo con las legislaciones con las integrantes venideros de este congreso pues se pueda mejorar pero si dejar el cimiento ¿no? es cuanto nada más como comentario este no este este dictamen que se pone a votación para ser retirado es con el tema de la ampliación de estímulos fiscales no tiene o sea nada más aclarar eso ¿no? por eso que pedí y no no es que le esté dando razón al gobierno por supuesto que no creo que es evidente nada más tener la clarificación como ellos dicen y no estoy que esté a favor o en contra como dicen que podrían perder estímulos fiscales que se de obtener ese dinero y poderlo invertir en donde lo invierta ¿no? o sea deja de percibir ese dinero el propio gobierno pero pero gracias por su aclaración el diputado Federico por favor que le bajen a la promoción de la jefa de gobierno tampoco deja sí a ver presidente yo hay una propuesta intermedia puedo retirar la la petición de votarlo porque usted dijo algo que medianamente me satisfaz enfatizo el vocablo medianamente lo que yo nunca así como yo he sido muchas veces dejado usted usted me conoce que como gobierno jamás he aceptado un trato de migrante de un gobierno de ningún partido y perdónenme pero a mí no me cabillean epistolarmente con un oficio para eso tiene la señora de finanzas un enlace que es nuestro amigo Ricardo Fuentes el exdiputado de la primera legislatura a mí me parece inconcebible que manden la carta y que no tengan la calidad el oficio político el tiempo el decoro la decencia el recato de dialogar con la comisión usted dijo yo voy a platicar con ellos y luego usted corrigió y dijo y los voy a invitar no pues si no es como que es su fiesta presidente en la comisión estamos todos entonces yo retiro la petición de votarlo pero en el diálogo con el gobierno tenemos que estar todos y yo no quiero una simulación de diálogo porque el diálogo no puede ser con un con un director de área con un el diálogo tiene que ser con alguien que toma decisiones políticas por supuesto muy por encima del tabulador de quien remitió el oficio ojalá y este diálogo estemos todos y sea con alguien de buen nivel que sólo puede ser por la secretaria Berta o la propia secretaria yo le hago a alguien menor sería una tomada de pelo a esta comisión y una falta de respeto a los integrantes le comento que si en menos de 10 días no tenemos la reunión con alguien de nivel volvemos a la comisión y lo presentamos tal cual y le damos ese tiempo y eso sí me lo comprometo con usted está grabado diputado perfecto retiro la propuesta no sé si exista alguien que esté en contra o si mantiene de la diputada Ana su moción de estar en contra del retiro de este de este dictamen si no fuera así queda retirado el dictamen y seguimos hacia el siguiente punto del orden del día por lo que este le solicito a la diputada secretaria de lectura por favor voy diputado presidente me parece porque cambiamos el guión que sería el siguiente punto del orden del día es el análisis discusión y en su caso aprobación del dictamen en sentido positivo de la iniciativa con proyecto de decreto para el que se reforma y adicionan diversas disposiciones de la ley de protección de los animales de la ciudad de México para establecer que los gastos que se generen por el aseguramiento de animales sean cubiertos por las personas que lo motivaron presentada por el diputado Jesús Esma Suárez de la alianza verde juntos haremos juntos perdón juntos por la ciudad gracias secretaria gracias el dictamen que está a discusión perdón sí el dictamen que está a discusión tiene por objeto establecer que todos los gastos que se generan por la custodia de los animales asegurados deberán de ser cubiertos por persona o por personas responsables de los actos que motivaron su aseguramiento que las autoridades personas físicas o asociaciones protectoras de animales que reciben animales de compañía en resguardo deberán de informar a las autoridades que otorgó el mismo respecto al destino de los animales asegurados lo anterior se fundamenta en que la vigente ley de protección de los animales de la ciudad de méxico instituye que toda persona podrá denunciar ante las autoridades competentes todo hecho acto o omisión que presuntamente esté ocasionando maltrato por el dar hacia los animales siendo la denuncia el instrumento de participación ciudadana a través del cual las autoridades tienen conocimiento de actos hechos y omisiones que puedan implicar maltrato animal por lo que una vez recibida la denuncia la autoridad competente estará obligada a iniciar el procedimiento de verificación a efecto de constatar los presuntos actos de maltrato y crueldad de los animales o reconocimiento de los hechos para que en su caso se pueda sancionar el presunto impactor maltratador y es durante la visita de la verificación que las personas verificadoras constan de los hechos de maltrato y crueldad por lo que ante el riesgo inminente de la mayor maltrato y que se pueda poner en peligro la vida del animal dicha autoridad asegurará a los animales encontrados y los llevará a un resguardo de la autoridad por ejemplo en octubre del dos mil veintidós la procuraduría ambiental del ordenamiento territorial aseguró más de cien perritos que se encontraban en condiciones de hacinamiento abandono y por falta de alimento en topilejo en la alcaldía de Tlalpan y este caso fue denunciado por lo que realizaron el rescate el veintisiete de octubre del veintidós la PAOT detalló en ese momento que estuvieron revisando a cada animal para que le pudiera ser trasladado algún centro de atención canina o albergue de su red de protectores para su resguardo temporal y una vez recuperados serían dados en adopción como se observa una vez asegurados los animales se trasladan a resguardo del centro de atención canina organismo independiente de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México o albergue en donde les otorgan atención médica para que estas dependencias y albergues sin que exista en la actual ley un medio jurídico para poderle cobrarle el presunto maltratador los gastos que se generan por este aseguramiento dicho lo anterior diputadas y diputadas y en vista que se les entregó con antelación este dictamen les pregunto si quiere alguien hacer el uso de la palabra si no fuera que nadie tuviera que quisiera dar la palabra no sé si quisiera alguien hacer una reserva sobre el presente dictamen al respecto del artículo cincuenta y nueve considero que se debe establecer una prohibición para que los animales que hayan sido víctimas de maltrato de crueldad no sean devueltos a la persona que los agredió la autoridad competente podrá dejar en posesión definitiva dichos animales a las personas o asociaciones que los tengan bajo custodia por lo que proponemos que la redacción del artículo cincuenta y nueve quede de la siguiente manera artículo cincuenta y nueve bis corrijo ahí el artículo las autoridades podrán asegurar animales y solo se designará como depositario de los bienes asegurados cuando no sea posible integrar de manera inmediata a la autoridad competente alguna asociación protectora de animales o persona física debidamente registradas en ningún caso los animales que hayan sido víctimas de maltrato o crueldad serán devueltos a la persona que los agredió las bases para su regulación se establecerán en el reglamento de la presente ley es cuanto gracias diputada Quiroga antes de la votación muy buena la reserva la verdad la quiero felicitar y antes de pasar quisiera ver si la secretaria pudiera someter a votación nominal el dictamen en lo general y de los artículos no reservados si presidente procedo a la votación diputado Jesús Esma Suárez a favor diputada Alicia Medina Hernández Alicia Medina a favor diputado presidente si me permitiera unas palabras por favor sé que estamos en votación pero bueno hace un momento el diputado Doring comentó algo respecto al internet que tenemos acá los ciudadanos en las partes altas pero quiero comentarle al diputado que bueno pues fueron colonias olvidadas por todos los gobiernos que pasaron hace muchos años y que ahora gracias al gobierno que tenemos es que los ciudadanos en las zonas altas olvidadas y más pobres tienen internet gracias diputado gracias gracias diputada Alicia perdón la interrupción diputada Ana podría seguir con la votación voy diputada Ana Yosele Millagán Millazana a favor diputado Cristiano González nos encuentra diputada Leticia Estrada Hernández Leticia Estrada a favor gracias diputada Miriam Valeria Cruz nos encuentra diputado coordinador Federico Dominicázar primero quiero celebrar que ya tiene internet la diputada Medina y que lo tiene gracias a que el diputado Sesma y un servidor establecimos esa obligación en el artículo 8 de la Constitución Local que no engañen al pueblo sabio si se ofrece internet gratuito en la ciudad es porque los constituyentes y las constituyentes así lo obligamos al gobierno de la ciudad no son políticas de cuarta son ideas de los constituyentes pero pasando al tema que nos ocupa mi voto es en pro del dictamen muchas muchas gracias diputada gabriela quiero ganguiano quiero ganguiano a favor muy bien gracias y diputada tania larios perez nos encuentran diputado presidente informarle que tenemos seis votos a favor de lo general cero en contra y cero abstenciones y nada más señalar presidente no están transmitiendo la comisión no sé si la van a pasar después pero nuestros asesores no pueden verla ya lo señalaron desde hace rato yo creo que es porque estaban transmitiendo Xochimilco ello que va a pasar diferida si lo que solicité diputada nada más para conocimiento de todos qué bueno que me da la oportunidad de aclararlo que como está grabado lo puedan subir a las plataformas de la propio congreso gracias 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 diputada en consecuencia queda aprobado en lo general el presente dictamen y pasaríamos a la votación de la reserva presentada por la diputada gabriela quiroga por lo cual le pido a la diputada secretaria pueda hacer la votación correspondiente a la reserva de la diputada quiroga claro que sí presidente voy diputado Jesús Esma Suárez a favor muy bien diputada Alicia Medina Hernández bueno hola a favor muchas gracias diputada diputada Ana Yosele Millagra Millazana a favor y te felicito y te agradezco mi Gaby diputado Cristian Moctezuma González no se encuentra diputada Leticia Estrada Hernández Estrada a favor gracias diputada Miriam Valeria Cruz no se encuentra diputado coordinador Federico Dorincázar gracias diputada Gabriela Quiroga Anguiano Quiroga Anguiano a favor Padrísimo y diputada Tania Nanet Larios no se encuentra nuevamente presidente para informarle que hay seis votos a favor cero en contra y cero abstenciones gracias diputada Ana en consecuencia queda aprobado el artículo reservado presentado por la diputada Gabri Quiroga y queda aprobado este dictamen en lo general en lo particular con las modificaciones antes mencionadas antes de estamos en perdón eh se solicita la secretaria por favor darle lectura al siguiente punto del orden del día voy presidente el siguiente punto del orden del día es el análisis discusión y en su caso aprobación del dictamen conjunto con modificaciones en sentido positivo de las iniciativas con proyecto de decreto por el que se derogan reforman y adicionan diversas disposiciones de la ley de protección a los animales de la ciudad de México en materia de bienestar animal y estado mental paseadores de perros eutanasia peleas de gallos prestación de servicios refugios y zonas de resguardo temporal presentadas por el diputado Jesús Esma Suárez de la alianza verde juntos por la ciudad y el diputado Roy Fitor González de la asociación parlamentaria ciudadana gracias diputada secretaria el dictamen que está a discusión atiende a once iniciativas turnadas a la comisión de bienestar animal diez de ellas presentadas por un servidor y otra por el diputado Roy Torres de la asociación parlamentaria ciudadana me voy a omitir leer los objetivos porque lo tienen ustedes en el dictamen que seguramente ya lo lo revisaron por lo que por lo anterior y en razón de lo cual de poder actualizar esta ley de protección a los animales pone a la vanguardia a la ciudad de México en el cumplimiento con la estrategia mundial de bienestar animal de la organización mundial de sanidad animal de la cual nuestro país es miembro la cual se fundamenta en la evaluación de cinco dominios los cuales tienen como propósito poder identificar el estado físico funcional internos y circunstancias externas que se puedan originar experiencias mentales subjetivas negativas o positivas que afecten el bienestar animal pero fundamentalmente esta actualización de la ley de la protección hacia los animales tienen como finalidad hacer realidad el reconocimiento de los animales como seres sintientes de conformidad con lo que ya existe en nuestra constitución en el artículo trece apartado b dicho lo anterior diputadas y diputados y en vista de que con antelación se les hizo llegar para su estudio y análisis este dictamen en comento pregunto si alguien quiere hacer el uso de la palabra en torno al mismo si no hubiera ninguna persona que quisiera comentar algo pregunto por favor discúlpame yo Ana Villagrande Ana por favor no me la pienso que si la tengo activa a ustedes si me ven si la vemos muy guapa muy cansada ya después de tanto desastre en la mañana nada más agradecerte agradecerte la presentación de esta yo bueno sé que el diputado el coordinador este Roy Fitt Torres de la asociación parlamentaria no se puede conectar porque está ahorita en en venustiando Carranza en la comparecencia pero yo estuve en las mesas iniciales que realizó un movimiento ciudadano para el tema de el desarrollo de este dictamen de las iniciativas de varias de las iniciativas entonces pues agradecerles a ambos que por fin este tema vaya avanzando y pues sobre todo agradecerle mucho a Roy Fitt el impulso que le está dando este tema desde Movimiento Ciudadano y pues que sepan que la unión hace la fuerza en la causa animal entonces eso era mi mensaje presidente muchísimas gracias a los dos gracias diputada Ana no sé si algún diputado tiene alguna reserva para el dictamen que se discute la diputada diputada presidente son cuatro reservas las que voy a desahogar no sé si se desahoga una por una o puede exponerlas las cuatro puede exponerlas cuatro y las pasamos de una vez o lo hacemos una por una y se vota una por una o puede presentar las cuatro y hacer y presentar y la votación en las cuatro en paquete ok bueno estas reservas pues ya las habíamos hecho de conocimiento junto con algunas otras que no lograron este pues que todos estuviésemos de acuerdo por lo que estaré proponiendo en donde no hubo no hubo disensos y las otras que están que tenemos pues guardadas las haremos en pleno pero la finalidad de esto es poder generar pues igual un consenso con todos los integrantes de la de la comisión y ver qué más podemos abarcar en beneficio pues de de los animales en el artículo primero lo único que estamos agregando pues es el reconocimiento como seres sintientes como lo nos lo indica nuestra constitución por lo que el artículo primero la propuesta de redacción quedaría de la siguiente manera la presente ley es de observancia general en la ciudad de México sus disposiciones son de orden público e interés social tienen por objeto proteger a los animales como seres sintientes garantizar su bienestar brindarles atención buen trato manutención alojamiento desarrollo natural salud y evitarles el maltrato la crueldad el sufrimiento la sofilia y la deformación de sus características físicas así como garantizar la sanidad animal la salud pública y los cinco dominios del bienestar animal siendo estos la nutrición el ambiente la salud el comportamiento y el estado mental además de establecer las bases para definir así quedaría el artículo el artículo uno luego en el artículo diez bis en el inciso H lo que consideramos es que se debe establecer la posibilidad de realizar operativos en escuelas de adiestramiento o lugares que brinden servicio de pensión para animales al grado de verificar que no existan violaciones a la presente ley por lo que la propuesta de redacción es la siguiente artículo diez bis inciso H realizar operativos en los mercados y establecimientos que se tengan identificados los cuales se dediquen a la venta pensión y escuelas de adiestramiento a fin de detectar posibles anomalías de dichos centros y establecimientos asimismo podrán realizar operativos en escuelas de adiestramiento o lugares que brinden servicio de pensión para animales al grado de verificar que no existan violaciones a la presente ley en el la siguiente reserva es el artículo treinta y dos consideramos que se debe autorizar como forma de acreditar la propiedad la cartilla de vacunación o en su defecto una constancia de hechos con dos testigos de propiedad expedida por autoridad competente ministerio público o juez público por lo que el artículo treinta y dos la propuesta de redacción quedaría de la siguiente manera artículo treinta y dos la persona tutora responsable podrá reclamar a su animal a los centros de atención canina y felina o a las clínicas veterinarias en las alcaldías respectivas dentro de los cinco días hábiles siguiente a su captura por lo que deberán acreditar la propiedad con la clave obtenida del ROAC si no la tuviera tendrá que demostrar la propiedad mediante los documentos de adopción factura de compra cartilla de vacunación una constancia de hechos emitida por autoridad competente o en su defecto presentar evidencia fotográfica del animal debiendo realizar la inscripción en el ROAC de manera inmediata el artículo cincuenta y siete debe establecer en un término legal para que haga la verificación ya que pueden pasar semanas o meses y las autoridades no actúan incluso de ser un plazo menor para realizar la verificación en casos de que corra riesgo la vida del animal o su integridad física por lo que proponemos que el artículo cincuenta y siete quede de la siguiente manera artículo cincuenta y siete la denuncia deberá presentarse por escrito y contener al menos de la fracción uno a la dos queda como como está actualmente este la fracción tres diría los datos que permitan identificar a la el o los presuntos infractores y la fracción cuatro una vez ratificada la denuncia o en situaciones de emergencia la autoridad correspondiente o en su caso la procuraduría procederá a realizar la visita de verificación correspondiente en un plazo no mayor a diez días en términos de las disposiciones legales correspondientes a efecto de determinar la existencia o no de la infracción motivo de la denuncia en caso de que la integridad física o vida del animal corriera riesgo dicha verificación se realizará en un plazo no mayor a cuarenta y ocho horas esas serían las propuestas diputado presidente de las que ya gracias conocimiento gracias diputada Gaby quiero decirle que la felicito por estas reservas de verdad se lo digo este quisiera preguntarle a la diputada secretaria si podemos primero pasar a la votación en lo general del presente dictamen y posteriormente a la votación de las reservas del paquete de reservas presentadas por la diputada Gaby Quiroga claro que sí presidente procedo a la votación diputado Jesús Esma Suárez en votación en pro en lo general diputada Alicia Medina Hernández yo creo que ahorita nos va a decir cómo avanza diputada Ana Yoselio Milla Gran Villasana a favor diputado Cristian Moctezuma González nos encuentra diputada Leticia Estrada Hernández Leticia Estrada a favor gracias diputada Miriam Valeria Plus Flores Miriam nos encuentra diputado coordinador Federico Dorín Cázar Dorín en pro gracias diputada Gabriela Quiroganguiano Quiroganguiano a favor gracias y diputada Tania Larios Pérez nos encuentra diputado presidente para decirle que hubo cinco votos a favor cero encuentro y cero abstenciones queda aprobado el dictamen en lo general de este punto quisiera podría secretaria pasar a la votación para emitir sobre las reservas el paquete de las reservas presentadas por la diputada Gabriela Quiroga si presidente diputado Jesús Esma Suárez a favor diputada Alicia Medina Hernández diputada Ana Yoselio Milla Gran Villasana a favor diputado Cristian Moctezuma González diputada Leticia Estrada Hernández a favor gracias diputada Miriam Valeria Cruz diputado coordinador Federico Dorín Cázar Dorín diputada Gabriela Quiroga Anguiano Quiroga Anguiano a favor y diputada Tania Larios Pérez no se encuentra diputado presidente para decirle que hay nuevamente cinco votos a favor cero en contra y cero abstenciones gracias diputada secretaria queda aprobado en lo general y en lo particular con las reservas votadas por la diputada presentadas perdón por la diputada Gabriela Quiroga se solicita dar lectura al siguiente punto de orden en día por favor secretaria el siguiente punto del orden del día es la lectura discusión y en su caso aprobación del informe semestral de actividades del segundo año del ejercicio legislativo de la segunda legislatura gracias diputada secretaria en consecuencia se somete a votación la aprobación de el primer informe semestral de actividades del segundo año de ejercicio legislativo de la segunda legislatura por instrucciones de la presidencia se pregunta las y los diputados si alguien está en contra de omitir la lectura del primer informe semestral de actividades del segundo año del ejercicio legislativo de la segunda legislatura y de aprobarse el mismo me parece presidente no hay diputados ni votos en contra por lo que nadie está en contra de omitir la lectura del primer informe semestral de actividades del segundo año del ejercicio legislativo de la segunda legislatura y de aprobarse el mismo por lo tanto se aprueba el primer informe semestral de actividades del segundo año de ejercicio legislativo de la segunda legislatura cumplía su instrucción diputado presidente gracias secretaria gracias a todos los diputados hay alguna diputada o diputado que quiera hacer el uso de la palabra para el siguiente punto del orden del día que dará lectura la diputada Ana Villagrán por favor sí presidente el siguiente punto del orden del día es el relativo asuntos generales hay algún diputado que quiera hacer el uso de la palabra un comentario más que asunto general presidente claro que sí diputado celebrar la reunión a todos los parlamentarios al congreso le hacen falta muchas reuniones como estas donde se aprueban muchas cosas se aprueban por unanimidad y se ve a los legisladores de todos los partidos avanzando en temas y no y no en tanto debate a veces que no conduce a a bienes públicos es una buena reunión hay que celebrarla y hay que tratar de repetirla en esta y otras comisiones pues ya es presidente de verdad yo quiero sumarme el el agradecimiento y la felicitación que hace el diputado Federico quiero agradecerle en lo particular a todos los que están el día de hoy ha sido una comisión muy muy compleja por sus temas agradecer su paciencia y pues felicitarlos a todos y haremos todo lo que está en nuestras manos para poder buscar estos consensos dicho lo anterior y agotado los puntos del orden del día se dejara concluida la novena sesión ordenada siendo las 18 horas con 28 minutos del día 24 de mayo del 2023 muchas gracias diputadas y muchas gracias diputados que tengan muy bonita semana los veo el día de mañana buenas tardes a todos hasta luego hasta luego ya gracias Gracias.